El Programa de Mujeres Indígenas de la Amazonía surge en el 2021, a raíz de la Cumbre de Mujeres Originarias de la Cuenca Amazónica organizada por la COICA, con el propósito de fortalecer el liderazgo de las mujeres indígenas para lograr mayor incidencia en los espacios por la conservación y la defensa de sus territorios. Un programa para poder capacitarles para las lideresas, para que puedan las mujeres, los que trabajan en sus artesanías, en la actividad que ellos están desempeñando, pues ellos puedan ir fortaleciendo con estos proyectos de capacitación. Uno de los temas claves del programa es la formación en liderazgo para la participación plena y efectiva en espacios de toma de decisiones. Creo que todas las mujeres que participan en el programa han tenido este componente, ¿no?, de formación, de fortalecimiento y de incidencia en sus espacios de toma de decisión. Muchas de ellas se han convertido en presidentas o en dirigentes de sus comunidades, ¿verdad? Como presidenta, siento que tenemos que tener un espacio para llevar nuestras voces hacia otras comunidades para que puedan venir participando en los eventos, en la asamblea, en el congreso, para que sean escuchados. El objetivo del programa es apoyar a proyectos de mujeres indígenas con ideas innovadoras, soluciones socioambientales, basadas también en su conocimiento tradicional, su cultura y el cuidado de la naturaleza, para que ellas puedan llevar estos proyectos a sus comunidades. El programa de CEI es muy importante porque el apoyo llega directamente a las mujeres y el propósito de las mujeres que realmente están participando en esto es trabajar con la comunidad. La beca que reciben las mujeres indígenas que acceden al programa consiste básicamente en tres beneficios. El primero, el desarrollo de su liderazgo a través de procesos de formación, mentoría y acompañamiento durante toda la ejecución de su proyecto y también la entrega de herramientas para la implementación justamente de su proyecto. También la conformación de una comunidad de apoyo de mujeres becarias, donde ellas tienen la oportunidad de intercambiar todas sus impresiones, todos sus retos, sus desafíos y también sus logros. Y la última es un fondo semilla, un fondo semilla de 10 mil dólares para ejecutar el proyecto que es completamente diseñado por ellas y ejecutado por ellas. Este proyecto dura un año y tiene un fondo de 10 mil dólares para ejecutar. La recuperación y la revalorización de los saberes ancestrales es otro de los pilares de los proyectos que forman parte del programa. Con eso cada pueblo nos estamos enriqueciéndonos en nuestros saberes, en nuestros conocimientos, en nuestras prácticas de cómo manejar nuestros cultivos en las Shuar Aja. La mujer, en el caso de pueblos indígenas amazónicos en el Ecuador, pues es la que guarda toda esa sabiduría, ese conocimiento desde el idioma, desde su lengua que le transmite a sus hijos y a sus hijas, también los cantos, la danza, la manera de vestir y toda esa tradición, esa cultura, esas prácticas culturales, pues les están fortaleciendo en todos los proyectos. La conservación y la defensa del territorio es el otro gran eje de los proyectos becados por conservación internacional. Nosotros, tal como ve, no tenemos subcentro. ¿Y dónde vamos? Nosotros nos vamos al bosque para poder buscar, traer a las mujeres embarazadas, a las mujeres que dan a luz, pues damos tratamiento con eso, porque ahí pues tenemos nuestro mercado. El bosque es todo para nosotros, vida, alimento, nuestra medicina, nosotros somos parte de la naturaleza. La cuenca amazónica sigue viva y es uno de los sitios fundamentales para la vida de todo el planeta y sigue viva porque ahí hay pueblos indígenas. Los pueblos indígenas han sido los mayores defensores justamente de la naturaleza y de todo lo que hay adentro de la naturaleza, de todos los recursos o todo el patrimonio natural que hay en la naturaleza. Mi sueño sería dejar un legado de que realmente nuestra generación siga protegiendo nuestro bosque, porque si tú proteges el bosque, estamos protegiendo nuestros conocimientos, nuestros saberes ancestrales y estamos aprendiendo cómo poder manejar nuestros recursos naturales para el beneficio de la comunidad. ¡Gracias!